Xiaomi le sigue apostando a dispositivos para videojuegos con este celular, el Black Shark 2, que ya está acá disponible y vamos a hacer el unboxing para ver qué encontramos dentro de su caja. Y comenzamos sacando al teléfono de su caja. En esta ocasión, esta caja no tiene ni una cinta ni algo protector para indicarte que es totalmente nuevo. Lo primero que encontramos es una leyenda que dice que está cargando o loading el dispositivo. De alguna manera para mostrarte que es un dispositivo enfocado en videojuegos. Colocamos al lado y seguimos ahora sí con el teléfono que viene cubierto con un plástico como es de costumbre, lo cual lo vamos a quitar para conocerlo un poco mejor. Vamos acá, dispositivo, colocamos el plástico al lado. De cierta manera, el teléfono se parece mucho al anterior con un borde biselado de color verde que se ve muy atractivo y aparte de esto, la parte trasera también quiere simular una X y también muestra gran resistencia. Vamos ahora a encenderlo y colocarlo un momento al lado para seguir abriendo la caja o mirando qué encontramos dentro de ella. La siguiente es una caja que botamos al lado. Después encontramos algo más interesante. Esperamos que sea probablemente la cubierta, si logramos abrir la caja. Tenemos aquí primero la herramienta que es la que te permite acceder la ranura para la tarjeta SIM. Y encontramos ahora la cubierta que se ve más atractiva que las anteriores. Ahora tiene un poco más de diseño y es de plástico flexible o silicona transparente. Colocamos al lado y ahora seguimos con los manuales que te muestran un poco información del dispositivo. Esto parece ser que está en mandarín, en chino, porque pues desde allí viene este dispositivo directamente. No está disponible actualmente para Estados Unidos, sino tan solo algunos pocos mercados. Tenemos más información general del dispositivo, que no tengo ni idea de lo que dice acá, que tan solo es una hojita. Pero bueno, fue interesante para ver en el teléfono. Y tenemos también unas etiquetas, stickers o calcomanías de Black Shark, que anteriormente no recuerdo si tenían, pero en esta ocasión me parece que traen aún más y mucho más coloridas que antes. Después de esto encontramos un cargador que es más grande que el que traía la generación anterior. Con USB regular, al parecer esto podría indicar que tiene una carga más rápida de lo que traía también la generación anterior, que era el Black Shark 1. Encontramos ahora aquí dos componentes en uno. Uno es el adaptador de audífonos de puerto de 3.5 milímetros, que es el regular o tradicional a USB-C, que es donde también se carga el dispositivo. Colocamos al lado y ahora tenemos aquí el cable para cargarlo, muy tradicional, USB regular, USB tipo C. No hay muchas novedades allí, cable de plástico negro. El Black Shark tiene una pantalla de 6.3 pulgadas, un procesador Snapdragon 855 y hasta 12 GB de RAM. De esta manera se parece mucho al Galaxy S10 Plus. Algo interesante es que también en la parte trasera encontramos dos cámaras y una de ellas es de nada más y nada menos que 48 megapíxeles. Este dispositivo, como mencionaba, lo principal es que es para videojuegos y así puedes conectar diferentes controles en sus extremos para que funcione como una Nintendo Switch. Este teléfono está disponible en algunas partes del mundo por cerca de 425 dólares, lo cual lo hace ser realmente sobresaliente. Visita cined.com diagonal S para conocer más sobre este teléfono.